Bueno, nos ha complicado un poco la vida, ¿no?, el Boyerusa y al final la segunda parte habéis tenido que apretar un poco el lazo de la 2, ¿no? Sí, 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 yo creo que nos lo han puesto complicado, ¿no?, se lo ha dicho a su entrenador que al final nos ha costado finalizar jugadas, nos pensábamos que una vez que hemos hecho el 0-1 que iba a ser todo más, y ahí nos hemos equivocado, les hemos dado un par de faltas gratis, que las das así un poco sin darle demasiada importancia, y ahí en balón parado, al final, pues bueno, ya ha sido el gol de ellos, una segunda fase del balón parado, y bueno, luego en la segunda parte hemos tenido que volver a empezar, y bueno, hemos estado mejor, pero yo creo que el Boyerusa ha hecho un trabajo muy bueno y nos ha exigido apretar hasta el final, la verdad. Buenas, Andoni, aquí, José Antonio, te quería preguntar, hoy le has dado oportunidad a prácticamente todo lo menos habituales, ¿cómo les has visto? Bueno, yo creo que quería un poco esa baza también de que ellos probablemente iban a ser los más, estar los más motivados al final, ¿no?, de decir, oye, pues puede ser una competición en la que puede tener los minutos que no he podido disfrutar o no tantos como yo quisiera en liga, y bueno, pues al final es difícil siempre competir en estos escenarios, porque al final el grado de motivación del rival también es muy alto, y en el juego estábamos llegando, estábamos muchas veces teniendo posesión un poco sin atacar, es peligroso cuando te pones por delante en este tipo de partidos porque te piensas que ya es tenerla y ya está, y ese es el primer paso para equivocarte, y bueno, contento pues bueno, pues sobre todo por Diego que ha sido un poco su debut y ha hecho gol, y bueno, pues a seguir ahora, pues descansar un poquito y volver a cargar pilas para la vuelta. Buenas Andoni, Nacho, creo, para Pasión por el Rayo, decías en la premia que la copa premia a los que apuestan por ella, al final has terminado con 5 titulares de los 11 que juegan habitualmente en los de Bala, ¿cómo estás? Sí, nosotros sabíamos, bueno, la idea era que jugaran los jugadores que estaban actuando menos, pero me he querido hacer, yo creo que han viajado quitando Florian, que no me entraba en la convocatoria, el resto de jugadores que iniciaron el otro día contra el Celta, porque al final se nos podía complicar el partido y bueno, íbamos a tener que echar mano de ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que tenemos que ir en la Copa del Rey llevando entre todos, habrá momentos que te toque jugar, hay momentos que no te toque jugar, que te toque acabar un partido, habrá algunos que juegan una ronda, otros que juegan otra ronda, pero va a ser algo colectivo, ¿no? No es que la liga las jueguen unos, la Copa las jueguen unos, al final lo tenemos que sacar entre todos y bueno, pues esos minutos que nos han ayudado para cerrar el partido, los que jugaron el otro día, pues nos han venido muy bien. Bueno, míster, Jérar Romero, para antes, la sensación es un poco que también el rayo acaba de apretar cuando parecía que el Moller usa la gasolina, que se le acababa, fruto seguramente de los nervios y de la tensión del partido. Sí, bueno, lo hemos hablado antes del partido, ¿no? Al final, cuando estás súper motivado, estás acostumbrado al ritmo de tu categoría, aunque te aguanten la primera parte, hay que cansarlos para la segunda parte, ¿no? Al final, sí, te aguantan, basculan de un lado a otro, ellos tienen que tapar mucho, pero claro, es normal, al final están jugando en una categoría donde no te puede, es difícil que encuentres jugadores que te aguanten 90 minutos basculando todo el partido, tapando, no, al final es algo lógico, yo creo que han hecho un esfuerzo tremendo en los jugadores del Moller usa, así se lo he dicho a los que he podido hablar con ellos, y ahora, bueno, les tiene que servir esto de impulso, ¿no? Para la liga, ¿no? Que es lo que ellos quieren y, bueno, buscar ese ascenso que ellos buscan. Andonís, a la base de la previa, el balón parado como una de las claves del partido, hoy, de forma directa o indirecta, los tres goles han llegado así. Sí, quitando el, creo que es el último de Camelló, el resto han sido al final o bien vía directa como hoy estuvo en segundas fases. Al final, este tipo de campos un poco más estrechos, cuesta más, al final no va tan rápido el balón, entonces cuesta más buscar espacios. Lo saben muchos, ¿no? Equipos que juegan estas categorías y que es una faceta básica y, bueno, hay que darle importancia, hay que darle importancia porque en cualquier descuido ya no es una cuestión de ahí se nota menos la diferencia de categorías porque al final es un buen balón, un buen golpeo, una buena entrada a rematar y tenemos que tener cuidado en estas eliminatorias con eso. Bueno, yo creo que al final no es sencillo, ¿no? Porque muchos vienen de no jugar mucho tiempo, algunos sí que han participado más veces, pero bueno, volver a rendir, yo creo que al final a ellos les vienen bien también estos minutos que han podido jugar y ahora es un punto y, bueno, seguido, un punto aparte casi, ¿no? Al final reseteamos todos, nos vamos unos días, bueno, también de parón, de un poco liberar la cabeza y volver a empezar otra mini pretemporada donde el estado de forma con el que empezamos no sabemos cuál es, no es, vamos a Cuba a huir y vamos a empezar bien, no lo sabemos. Todos los partidos, todos los equipos partimos otra vez de cero, tenemos que volver a construir ese estado de forma para intentar empezarlo bien. Terminamos la Copa en abril del año pasado, de este mismo año, con gol de BB, hemos empezado con gol de BB, ojalá que no sea una casualidad, pero hoy ha sido un jugador determinante y ha tenido muchísimas oportunidades de asistir y la pena es que no hayan llegado goles. ¿Cómo has visto el partido de BB? Sí, yo creo que en este tipo de escenarios, además, su juego, yo creo que su habilidad en tema de golpeos, de balón parado, pues tiene más trascendencia, ¿no? Por lo que hemos comentado antes, que al final se decían los partidos en este tipo de jugadas, ¿no? Entonces, bueno, contento, ¿no? Porque ha hecho gol, también ha jugado muchísimos minutos y que, bueno, le sirva a él también a nivel de seguir apretando, ¿no? Cuando volvamos después de estos días. ¿Qué tal, Fandorio? Soy el Fremín de Fútbol Verdad. ¿Cómo paradas ese inicio de temporada, en donde habéis conseguido puntos, agarrado un punto en el Camp Nou, y también en el Wanda Metropolitano ante el Aletro Madrid, y también el otro día lunes contra el Real Madrid, esa victoria? Sí, bueno, estamos contentos, estamos contentos por los 22 puntos que llevamos, pero sobre todo porque hemos tenido una línea de juego muy buena, yo creo que el equipo ha estado con chispa, hemos acabado, pues bueno, seis últimos partidos de Liga sin perder, que es algo muy complicado de conseguir para un equipo como nosotros. Quizá nos hubiera gustado continuar, porque al final cuando estás bien quieres jugar, pero bueno, era algo que ya sabíamos antes de empezar, y vamos a tener que otra vez empezar de cero, no perder demasiado, espero, este estado de forma, y volver a, bueno, que este parón, de alguna forma, nos sirva para que la segunda vuelta, o y más, que queda bastante más, la acabemos también con las energías suficientes, ¿no?, para seguir competiendo. No sé si, no sé si el equipo ha llegado después de jugar dos partidos de Liga, está sorprendiendo el planteamiento del Bollerusa, y si crees que el equipo ha ido de menos a más, o cómo lo has visto. No, no nos ha sorprendido, porque veíamos un poco, ¿no?, una vez que yo creo que salió el sorteo, y ellos salimos emparejados, ellos ya han hecho yo creo que alguna probatura de cara a este partido, jugando así 5-3-2, seguramente pensando en el partido contra nosotros, y bueno, y han sido un poco lo que esperábamos, ¿no?, dos delanteros muy peleones, que te cuerpean, te sacan faltas, te sacan, bueno, que saben jugar, y luego muy peligrosos a balón parado, ¿no?, al final hay un equipo, pues, probablemente en su Liga son dominadores, tienen más balón, quieren plantear otro tipo de cosas, pero se han adaptado muy bien al papel que les he tocado hoy, un poco contra nosotros. ¿Listo? ¿Voy a preguntarte a Andoní, igual que pasó el año pasado en Diopuelo, viajaste ayer por la media tarde, ¿has tenido oportunidad también entre los jugadores en esa concentración de que viva en la Copa, de pasear por Mollorusa, de ver Mollorusa, o ha sido diferente por el tema ahora mismo? Sí, bueno, el año pasado es verdad que nos alojamos en Guijuelo, vivimos un paseo allí todos, a mí me gusta que se viva un poco la Copa, este ambiente, esta vez en Molloriso no lo hemos podido, porque no había un sitio donde podíamos estar todos juntos, entonces nos hemos tenido que alojar en Lleida, pero me gusta, si hubiéramos podido, y a nivel logístico se hubiera podido hacer, me hubiera gustado, ¿no?, al final sirve también para conocer localidades que igual algunos no conocían, y bueno, la verdad es que nos han tratado fenomenal, y lo que les dije a los de Lleida el año pasado, yo creo que llevamos, creo que son tres o cuatro años seguidos, porque nos toca en primera ronda asciende, luego en Lleida, y oye, pues a ver si es, también, es tocado en la mayoría de USA, y ojalá puedan ellos también ascender.